Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El día de hoy tengo el gusto de recibir aquí en mi cocina, a la cantina, el Tenampa. ¡Yes! ¡Muchísimas gracias! Rey, ¿cómo estás Rey? Bien, bien, bien. Qué gusto, me voy a saludarte. Y ven nada más que me tienes aquí, voy a hacer una parrillada clásica del Tenampa. Así es. Antes que nada, me gustaría darte las gracias por invitarnos a nosotros. ¡Ay, gracias! Pues es un honor para nosotros estar aquí. Claro que no, el gusto es el mío recibirnos en esta cocina y recibir a esta cantina con tanta tradición, con tanta historia, con una cocina deliciosa, porque dicen que las botanas son las mejores en las cantinas, ¿verdad cierto? Sí, porque son prácticamente para acompañar el trago. Ah, oye, ¿es cierto que iba José Alfredo Jiménez al Tenampa? Cornelio Reina. ¿Cornelio Reina? ¿Quién más ha ido así, famosos, famosos? Juan Gabriel. ¿Juan Gabriel también? Bueno, ya me lo puedo imaginar. ¡Querida! Y luego, ¿quién más ha ido así? Pues, este, actualmente, hace poco fue Enrique Bumburi, este, o sea, van muchos actores. Van muchos actores de actrices. ¡Ay, qué bueno! Entonces, tan divertido. Yo no he ido, ¿eh? Chabela Vargas también iba, por supuesto. Oye, y bueno, y la gente le da por pedir botanas, porque yo me acabo de enterar, miren, lo que no es ir seguido a las cantinas. A la cantina a la cual fuimos invitados ese día, que es El Paraíso, de repente hay un letrero que dice, después de tres copas, la botana es gratis. O sea que, entonces, tomas tres copitas, tres tequilitas, y luego ya te regalan la botana. ¿También pasa con ustedes lo mismo? Nosotros no lo hemos manejado, pero, este, por lo regular siempre... ¿En algunas cantinas? Sí. Se llaman centros botaneros, eso más que nada no son tanto como cantinas. Los centros botaneros, pues, este, tienen la costumbre de invitarle al cliente, pues, este, algo así como que equiparable con el trago. Ah, muy bien. Oye, ¿y también se juega, domino, cubilete? Ya no, ya no. Lo que pasa es que nosotros, nuestra tradición es con el mariachi, entonces la gente va, más que nada, pues, aterrizar ahí, a echarse su trago y a oír. Y a llorar por los desamores. Sí, por todo. Bueno, pues, me parece, me voy a ir platicando, pero quiero decirles rápidamente, cambiando el tema dos segunditos, ya la reducción de mi salsa, me la pueden ver, está perfecta, sin ponerle absolutamente ningún espesante, ni usar fécula de maíz, ni harina, nada. Se espesó nada más por los azúcares que tiene la naranja. Lo voy a retirar de aquí para ahorita bañarme el filete, y ahora sí, mi querido rey, vamos a empezar a trabajar. Ok. Ok, listo. ¿Qué hacemos? Tú dime. Dios es la pinche, Manny. Nosotros tenemos esta parrillada y la vamos cociendo, dependiendo, pues, con la cocción que... Que uno le vaya a decir así. Si yo lo quiero rojo, bien cocido, algo. Por lo regular, la arrachera siempre la manejamos en tres cuartos. Muy bien. Entonces, nosotros, este, dependiendo el grosor de la carne... Muy bien. Es como conforme lo vamos poniendo. Oye, pero esto es para unas tres personas, o cuatro personas, o dos, nada más. Para cuatro. Como Cristian y yo. Como Cristian y yo, para el tenampa, tú y yo nos las comemos, ¿verdad, mi querido? Para Cristian nada más. Es que es una delicia, qué barba. Bueno, tenemos aquí nopalitos, cebollitas, arrachera, quesito, panela, chorizo. ¿Este qué corte es? Entrecoto. Entrecoto. Costilla de entrecoto. Creo que quiero al tenampa pronto. Deberían de ir. ¿De verdad que sí? Sí. ¿Y me van a poner la canción que yo pida? Claro. Ay, qué bueno, qué bueno. ¿Y me vas a tomar un tequila? Sí. ¡Yes! ¡Qué bueno! No, ya no soy tequilero, ya soy de mezcal. ¿Hay mezcal? Tenemos mezcal y también tenemos nuestro tradicional ponche de granada. Ah, ok. Ahorita vas a contar eso. Primero vas a empezar a cocinar y ahorita me vas a contar de este delicioso ponche. Nosotros vamos a colocar este, en nuestra plancha. Muy bien. Nuestra marinada especial, esta es de la casa. Ok. Es una marinada hecha a base de romero. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Huele delicioso! De verdad huele, sí, sí. Ya lo, ya lo quitamos, ya lo estamos quedando. Ya lo quité yo. ¡Christian! ¿Me lo dejas hasta acá? ¡Ay, Christian! Ahí estamos. ¡Mmm! O sea, ¡mmm! Ve nada más ese chorizo, qué bárbaro, la rachera, el entrecot. ¡Qué delicioso! ¿Quieres que saque yo eso o todavía no? ¡Ay, pechuguita! Eso puede. Claro, yo estoy aquí. Y nuestro quesito, no lo voy a dejar por ahí aventado. ¡Sí! No, ¿qué queso es, eh? Es queso sierra. ¿Queso sierra? ¡Hora! ¿Ese nombre no lo había usado? No lo había yo sabido. ¡Otra vez sabido! ¡Sabido! No lo conocía. ¿Qué, qué? Es este, como el queso, es un queso tipo panela. ¿Panela? ¿Mucho más fresco? Es un poco, su sabor es un poco más arenoso, más como el canasto. ¿Cómo qué? No es propiamente como el panela. Muy bien. Pues muy buena parrillada. ¡Qué bárbaro! Está maravillosa la parrillada. ¡Qué bárbaro! ¡Guau! Esto sí se ve espectacular. Y mientras que cocinamos, cuéntanos un poco del ponche de granada, por favor. Bueno, este... Ahí tienes que por ahí del año 1923 llega el señor Juan Hernández a la Ciudad de México. Se instala por ahí en Honduras, a un costado de Garibaldi. Muy bien. Entonces, este, empiezan a traer los platillos que ellos hacían allá en Guadalajara. Muy bien. Así nace el concepto del Tenampa. Su esposa empieza a hacer, este, a cocinar lo que hace el ponche, que lo hacía allá, lo empieza a cocinar aquí. Entonces, como empieza a tener éxito, trae, este, se trae al primer mariachi aquí a lo que es Garibaldi. Y así es como empieza la... entre fuego y etcétera, empieza la historia del Tenampa. Mira, qué lindo historia. O sea, que la señora tuvo que ver en el negocio. Ese está delicioso. Sí, en realidad fue un matrimonio haciendo ese negocio. Está padrísimo, ¿no? Qué bueno que la esposa le ayude al marido. Y mira nada más en lo que se convirtió en el salón del Tenampa, que la verdad es conocido por todos los extranjeros y por todos los que vivimos en esta ciudad. Yo también lo conocí hace varios años y la verdad es un lugar turístico maravilloso. La verdad se lo recomendamos. Al menos está para visitarnos. Si la gente no le gusta tomar mucho, puedes ir o ir al mariachi y tomarte un refresquito o una naranjada, una limonada y a ver para pasarse la bomba. ¿No, mi querido Rey? Sí, nosotros acabamos de, nos acaban de donar un cuadro de Chabela Vargas y este, o sea, tiene historia por todos lados el Tenampa. Pues claro. En todos los rincones tenemos fotografías, tenemos cuadros, tenemos historia. De hecho, nosotros tenemos unas pantallas en las lámparas que son las de añísimos y no las queremos quitar, nada más las vamos cambiando. Las van cambiando. Pero ya es identidad del Tenampa. Pues claro, por supuesto. Todo va siendo historia, ¿no? La verdad es una bendición que excitan ustedes lugares como ustedes, que la verdad la gente regresa para visitar. Un trato muy curioso del ponche de Granada. Ajá. Es de que, bueno, aparte de que ahí lo preparamos, ahí mismo se destila. Perdón. Sí, es de que, pues fue el que, hay gente que viene desde Querétaro o desde Guadalajara, nada más, pasan por aquí la Ciudad de México y nada más vienen a tomarse un ponche. De verdad, ¿es de ponche ya lo puedo probar yo? Adelante. A ver, yo voy a dar el punto de vista, a ver qué tal está. ¿Tiene mucho alcohol? No. Muy temprano, son las once y veintitantos, ¿eh? Pues por ahí andamos empezando. Es para empezar bien la quincena. Claro, por supuesto, me parece muy bien para festejar que ya nos pagaron. Oye, eso está delicioso. Y esto nada más lo presentamos en este grill con esta base de madrid y te la llevan a la mesa con unas tortillitas bien calientes. Con una salsita, por supuesto, ¿de qué salsa están preparando? Bueno, nosotros preparamos nuestra salsa de chile, le variamos, no siempre sacamos la misma salsa. O sea, un mes hacemos salsa con chile habanero, a veces hacemos con morita o de repente, como esté la jefa de producción. Ah, como esté de humor, me parece muy bien. Hacemos la esparrillada. ¿En dónde se pueden ir ubicados rápidamente porque me tengo aquí, mi querido rey? Estamos en la Plaza Garibaldi, a espaldas de lo que sería el Museo del Tequila. Ah, muy bien. Nosotros estamos abiertos desde a partir de la una hasta las tres de la mañana. Todos los días, pues ya lo sabe. Si usted quería conocer a nuestro querido chef Rey David y comerse esta deliciosa y exquisita parrillada en el Salón Tenampa, pues ya lo sabe dónde están ubicados y la verdad será un placer que diga que va de Cocinemos Juntos y diga que ahí va a estar Rey David sirviendo en esta deliciosa parrillada. Claro que sí. ¿Qué le parece? Mi querido rey, muchísimas gracias. Gracias. Te lo agradezco muchísimo. Ya lo sabe, las mejores botanas toda esta semana aquí en Cocinemos Juntos. ¿Pueden ver un saludo? Pero es todo tuyo. Un saludo para todos mis compañeros del Tenampa. Ya, yo también los mando saludar a todos los amigos del Tenampa. Y que nos inviten, por favor, les diles que nos inviten, que me inviten, por favor, que tengo, somos varios los que queremos ir, ¿no? ¡Ale! Necesitamos que monten la mesa grande, por favor. ¡Ah, está, está! La mejor programación en vida y hogar para verte y sentirte mejor. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Vida y Hogar, y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!